Hoy toca hacer un maravilloso palmito rasurado. Uno de los nuevos platos del menú de aromas que funciona para todo. Como botanita, entrada, guarnición, para un pescadito, súper ligero, sano y fresco. Necesitas palmitos enteros de súper buena calidad. Los cortas en mitades y después en juliana. Pepino persa en rodajas finas. Chile jalapeño o si quieres más picante, un serrano le viene delicioso. Cebolla morada súper fina. Un pimiento morrón rotizado y pelado. Un chile manzano que si lo limpias bien no pica nada. Limón, cilantro y aceite de oliva. Sazonamos bien con sal y pimienta y lo mezclas todo con muchísimo cuidado. Está delicioso. Disfrútalo y compártelo con quien más quieras. ¡Gracias!